En esta época del año también hay que tener cuidado en las escuelas, está la circulación del virus de varicela, también tenemos una reactivación de este tipo de virus en los niños pequeños y en algunos adultos. Son brotes, los brotes como es este se dan estacionalmente casi todos los años en distintas épocas, ahora lo estamos viendo acá en Chilecito, estamos viendo un pequeño brote de varicela. Los síntomas que tienen los pacientes son dolor corporal, fiebre, los puntitos que aparecen a nivel de la cara, brazos, piernas y bueno, las recomendaciones de los pediatras siempre la misma, el reposo, el tratar de no asistir al colegio para no contagiar al resto, guardar reposo es la medida más importante. La área de guardia de pediatría siempre está colapsada con las consultas de los pacientes respiratorios, principalmente en esta época. Se han pedido ambulancias para Chilecito y se están trabajando con las que tenemos, que tenemos un parque automotor que está bastante usado actualmente, está siempre en reparación, así que sí, hemos solicitado ambulancias nuevas para Chilecito. Gracias. 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 Gracias.